Ella es Safi Rose Russoz. Desde muy pequeña comenzó a bailar ballet. Su gusto por la danza y la música la llevó a representar a su escuela en infinidad de competencias. Safi era alegre, creativa y siempre tenía dibujada una sonrisa en su rostro. El pasado 22 de mayo, Safi Rose de ocho años de edad perdió la vida junto a Georgina Callender y otras 20 personas más al interior de este estadio. El hecho fue catalogado como uno de los peores atentados en la historia de Inglaterra. Pero aún en medio del dolor y la desesperanza, hubo un personaje que se encargó de escribir el lado B de esta tragedia que conmovió al mundo entero. Fecha 22 de mayo de 2017. Lugar Larena Manchester, uno de los estadios más grandes e importantes de Europa. Alrededor de las 10 de la noche, un fuerte estallido sucumbió la entrada del recinto. Según las primeras noticias, una bomba había sido detonada en el vestíbulo de la arena justo al término del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Con los días se dio a conocer que en el lugar habían muerto al menos 222 personas y otras 59 se encontraban heridas en distintos hospitales de la zona. Pero mientras algunos hablaban del culpable, Salman Abedi, un británico de origen libio, otros en cambio le dedicaban espacios al gran héroe, Stephen Jones, un indigente que se encontraba a las afueras de la arena Manchester justo en el momento en el que Abedi se hizo estallar. Primero hubo un estallido, pensé que era una especie de fuegos artificiales y luego hubo una gran explosión. Ahí me di cuenta que algo grave estaba sucediendo. Estas fueron las palabras de Stephen Jones para CNN, quien no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. De acuerdo con un testigo, a los pocos minutos del atentado, Stephen se encontró de frente a una mujer que llevaba a su hija sangrando entre sus brazos. Casi sin hablar, el hombre la abrazó para tratar de tranquilizarla y la condujo hasta donde se encontraban los paramédicos. A los pocos metros vio a una niña sola, llorando, con el rostro cubierto de ceniza y clavos que atravesaban sus facciones. Stephen no se explicaba de dónde sacó fuerzas, pero sin pensarlo ayudó a una decena de personas. Una de ellas hubiera perdido la pierna de no ser porque se quitó la playera y con ella le hizo un torniquete para detenerle la hemorragia. A una semana de este terrible hecho, el sitio de recaudación de fondos de caridad Just Giving abrió una cuenta para Stephen Jones como una muestra de agradecimiento. Además, el recién elegido alcalde de la ciudad, Andy Burnham, se comprometió a donar el 15% de su salario para ayudar a la gente sin hogar de Manchester. Esto para demostrarle al mundo que no hay nada más grande que la voluntad y que con ella se puede superar cualquier cosa, aún incluso la peor de las tragedias. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.